Hola a todos y a todas. Gracias, gracias por acompañarnos. Un nuevo día, un nuevo encuentro, un nuevo tema. Quiero agradecer el apoyo que nos vienen dando y el que ustedes compartan día a día, nuestro trabajo y nuestras emisiones, investigaciones que hacemos para compartirlas con ustedes y que ustedes a su vez la diseminen entre sus amistades, allegados, familiares y gente donde quiera que esté. Hoy quiero hacer mío una parábola que escribiera hace unos días el amigo Juan Pérez Heredia. Quiero que le presten atención a esta parábola y a lo que vamos a ir exponiendo a medida vayamos avanzando en el comentario de este día. No se olviden antes del comentario de darle a seguir, darle a la campanita para mandarle cada uno de los comentarios que hacemos y compartir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde quiera que ustedes tengan una plataforma, compartan, compartan, compartan. Quiero agradecer también a los amigos que toman nuestros videos y los compartan en sus redes, los bajan. Lo único que no les puedo permitir es que corten, que editen, unas veces el nombre mío y otras veces los logos. Les recuerdo que aunque yo no me opongo a que tomen mi material y lo compartan en sus muros, no puedo quitarle el derecho de autor del trabajo de los muchachos del equipo. Está bien, tómense el material, hagan las ediciones, pero no les corten los logos, porque aunque lo pongan en su plataforma, ese material no es de ustedes, el original no es de ustedes. Yo les agradezco encarecidamente lo que hacen, pero deben respetar normas, porque así vamos mejor y tenemos menos problemas. De nada vale que usted le corte el logo, le corte la dirección, el link de donde nosotros emitimos. ¿Por qué? Porque la gente sabe cómo yo pienso, cómo yo actúo, cómo yo soy, mi forma, mi estilo de decir las cosas, la gente lo conoce. Entonces yo creo que es respetuoso para usted y para mí respetar las normas de lo que nosotros hemos hecho como estructura. Cuando usted lo deforma, entonces le quita la esencia al trabajo que hacemos. Compártalo, compártalo, haga la edición que a usted le conviene, pero no le tumbe los colaterales porque está haciendo un muy mal trabajo. Además usted sabe que ese material que usted edita y corta y hace lo que quiera, no es suyo. No es suyo porque el personaje que da la cara, que es el áncor, en este caso yo, a mí no me manipula nadie. Nadie, ni familia, ni papá, ni mamá, ni amigo. Yo soy un periodista que escribe por convicción, no por encargo. Yo me siento aquí a hablar con ustedes porque es lo que yo siento y es lo que yo pienso y lo comparto con ustedes. Mientras todos mis ex compañeros, muchos de ellos que yo dirigí hoy son millonarios, yo sigo pelado. Donde yo voy ellos no pueden entrar porque ellos son ricos sin moral y yo soy un pobre con principio, moral y credibilidad. Esa es la gran diferencia entre mi persona y los que fueron mis compañeros. Yo no vendo mi pluma, yo no vendo mis principios, yo no vendo mi estructura, yo no vendo mi conciencia, yo no negocio mi libertad. A mí no se me puede atar bajo ninguna orden, bajo ninguna orden. Porque yo soy un hombre libre, yo soy como el colibrí, que vuelo donde me plazca. Entonces yo le pido de favor a esos que cortan, que editan mis videos, que por favor, por respeto al equipo, no a mí, al equipo que está detrás de mí. Mantengan la página y mantengan el logo. Solamente eso. Pues bien, le hablaba de Juan Pérez Heredia, que había escrito, había traído a su página una parábola. El ingrato es como el alacrán. Y yo quiero compartir con ustedes esto del amigo Juan Pérez Heredia. Dice Juan, que ingrato es quien niega el beneficio recibido, ingrato quien lo disimula, más ingrato quien no lo devuelve, y más ingrato que todos esos es quien se olvida del favor que se le ha dispensado. Solidarizarse o ayudar al prójimo puede traer en un principio mucha satisfacción en lo personal, pero a veces puede resultar muy peligrosa, ya que la persona que una vez se benefició de tu solidaridad en un acto de ingratitud, más tarde puede volverse en tu contra en un enemigo al cual nunca quisiera darle la espalda. No tengo complejo de santidad o Madre Teresa. Siempre en mi vida, cuando me ha sido posible, he tratado de practicar el bien con los demás, claro, sin renunciar a mis principios éticos, eso no significa que al solidarizarme o ayudar a una persona, espero una recompensa, aplausos o hacerlo sentir deudor de un favor. Ahora bien, lo que nunca esperaría es que esa persona, sin motivos aparentes, se transforme de buena a primera en un soberano ingrato. No soy una persona perfecta, como todos los seres humanos, he tenido altas y bajas en esas circunstancias de la vida, siempre he tenido personas que me han ayudado y nunca he dejado de expresarle un sentimiento de agradecimiento, porque no existe en la vida una cosa más bella que una persona agradecida. Es cierto que hay que hacer el bien siempre, sin esperar nada a cambio, pero a veces, con el desagradecido, que muchas veces tiene un conflicto psicológico severo, nos embarga la duda moral de hacernos el ciego o ayudarlo cuando siempre nos necesite, tomando precauciones de es y será toda la vida un malagradecido, una persona que no siente nada cuando recibe un favor. La persona malagradecida se parece al alacrán del cuento aquel, porque por más que lo ayude o que lo ayude a respirar, siempre te picará, porque esa es su naturaleza, es una moraleja que aprendí de niño, gracias a ese cuento, el cual me gustaría compartirlo con ustedes. En cierta ocasión, un hombre piadoso vio como un alacrán se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán le picó. Por la reacción al dolor, el hombre lo soltó, el animal cayó al agua y de nuevo se estaba ahogando. El piadoso hombre intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán le picó. Alguien que había observado todo se le acercó y le dijo, perdone señor, pero usted si es terco, ¿no entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el alacrán le picará? El hombre respondió, la naturaleza del alacrán es picar, él no va a cambiar su naturaleza, pero eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir. Entonces, el hombre tomó sus precauciones. Esta vez, ayudándose de una hoja, aquel hombre sacó al animalito del agua y le salvó la vida. La moraleja de este cuento es que no debemos perder el ánimo de hacer el bien. No todo está perdido en la vida. No todo está perdido. Existen personas que saben decir gracias, solo que también existen otras personas, con lo cual debemos tomar precaución. Al profundizar en todo lo antes dicho, nos encontramos con un extraño panorama integrado por ingratos y mezquinos, políticos farsantes, funcionarios corruptos, que habiendo jurado integridad, lealtad y fidelidad ante la enseña patria, se convirtieron en cínicos depredadores, saqueadores de los bienes de la nación. Lejos de ser fieles cumplidores del mandato de su pueblo, lo engañaron, lo manipularon, lo sobornaron, produciendo pobreza extrema a cambio de su propio beneficio. Aquellos indiferentes, los que no se meten en nada, escribas, fariseos, blandos, celofanes, pálidos, listos para lanzar críticas, pero incapaces para enfrentar situaciones difíciles, los que levantan sus hombros para decir a mí que me importa, los que pregonan pureza, transparencia, pero no conocen lo que es integridad, ellos serán los grandes responsables, porque dejan el camino libre a los ingratos y mezquinos que actúan con maldad. Ingratos y mezquinos, si el poder que han adquirido y la riqueza que han amasado no les es suficiente para satisfacer su codicia, no lo piensen más. Emprendan camino hacia la República Dominicana profunda, como ahora le llaman. Piensen, tarde o temprano, llegará el día que sientan que su barco se hunde. Entonces, saldrán de sus rincones, de sus estrechos y oscuros laberintos, como ratas asustadas, tratando de salvar sus miserables vidas. Felizmente, la historia no termina así. Después de una noche tenebrosa y oscura, saldrá el sol para todos y vendrá a iluminar el camino sin preferencias, sin discriminación, aparecerá una juventud comprometida a enfrentar los momentos difíciles con valor, gallardía y entrega absoluta. Una juventud con espíritu de solidaridad para el que sufre, dispuesta a meter por debajo sus intereses personales para darle cabida al bien común, con bondad en su corazón rebosante de alegría. Al pasar revista a todo esto y después de horas muertas de exploración a la historia de mi patria, no me queda otra que compartir con ustedes parte de un editorial que allá, allá a lo lejos del tiempo, escribiera el insigne maestro del periodismo de quien me honro haber conocido, don Rafael Herrera. El editorial lo tituló don Rafael en ese entonces El Destino Dominicano, el cual apareció en el listín diario el 30 de diciembre de 1965 y que parecería don Rafael lo escribió hoy para ustedes. Decía don Rafael Herrera el 30 de diciembre de 1965 en el editorial del listín, muchas publicaciones del exterior están contemplando la situación dominicana como un caso perdido. Diarios que editorialmente tienen una gran simpatía por nuestro país y han defendido y defienden los derechos de nuestra nación a su plena independencia, se muestran preocupados y desalentados por la violencia y el odio rampantes en esta tierra. En los editoriales de esos periódicos hay una nota de desesperanza y frustración. Esos periódicos son los que mantuvieron una constante denuncia contra la dictadura de Trujillo y han criticado con vigor la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana. Los amigos justicieros de nuestro país nos están comenzando a mirar con pena. Nosotros creemos que el país tiene energías vigorosas y sanas para acometer la gran tarea de la soberanía, la libertad, la justicia y la abundancia. Nosotros creemos que los dominicanos todos tenemos el deber de incorporarnos unidos a esa tarea. Eso lo escribió el 30 de diciembre de 1965 don Rafael Herrera y hoy nos cae como anillo al dedo. Es el momento de pensar en un cambio radical. El país lo amerita. Urge unirnos en un solo hombro. Urge unirnos en una sola estructura. Urge unirnos en un solo eslabón y esa unidad solamente se puede lograr deponiendo actitudes de miseria mental para poder salir de este grupo de bandidos y de saltarines buscapesos que se agazapan en los partidos tradicionales para seguir hundiendo el país. Que este febrero y este mayo usted vaya a las urnas electorales a dar un voto de castigo para salir de los tradicionales delincuentes de la política dominicana. Tiempo de cambio tiempo de cambio tiempo de cambio Dios con todos Dios con todas bendiciones muchas gracias